Tenemos 21 horitas, están las misiones de hoy pero ya las anunciaron Misiones diarias, matá 100 pigments, matá 30 gas, matá 40 piglins bruto, matá 100 guardianes ¿Cómo 100 guardianes? Eh, misiones secundarias, matá 200 willy de skeleton, 2 horas Matá 200 vindicator, 2 horas, matá 200 pillager, 2 horas, matá 20 iron golem, 1 hora Bueno, buenas horitas ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigo? Che, amigo, te tenés que hacer la manzana esta, es buenísimo ¿Viste la manzana congelada? Sí, boludo, vi, la vi Eh, tipo, es como una manzana de oro con delay El tema no sé ni cómo se hace porque vos me la diste hecha, digamos Eh, con sopa, igual está en el Discord ¿Qué? ¿Cómo me vas a poner la misma contraseña que en el tepe sos un croto? No, pero no digas, hubo Es que he hecho esta manzana antes y... A mí no lo puedo creer A ver, ¿dónde está la tienda? Mira, aquí está Ah, se compra con tiempo Adrenalina, uh, gancho Sí, sí, sí Mira, mira el primero Te da 20 segundos de ceguera y 30 segundos de debilidad Eso está bien gold Pero cuesta bastante, una hora y media Yo tengo 3 horas Ah, mira, está la de Last Day a Teleport Está buena esa Ajá El de Keeping Melee también de 5 minutos Esto está muy gold Uy, el de No Effect Potion está buenísimo, boludo Para que no te rompa las pelotas el mosquito de mierda Me cuesta 20 minutos Bueno, gracias gato No, gente Las pociones están buenísimas Tengo que hacer la tienda hoy sí o sí ¡Eh! ¿Qué onda, man? Hola, amigo Vengo a darte un consejo Sí Eh, tené cuidado con la dificultad del día de hoy Porque va a estar remil heavy Y bueno, como bien vos ya sabés Acá el tiempo abuela Arañas, te ponen cobweb al picarte Esqueleto, tienen poder 5 Pillagers, ahora disparan cohetes No Vindicator, aguatan más y utilizan totems Qué recarajo Che, eh, la tienda está buenísima, boludo Ahí está la poción de... ¿Viste la tienda esta que se craftea con una netherstar y todas esas cosas? Está buenísima Hay una poción de... O sea, podés comprar las pociones Podés comprar una poción que por 15 minutos El mosquito no te revuelve alimentar y cosas así ¡Ah, God! Y podés... Y sale creo que 20 minutos nomás Tipo, haces el fraquito este de 20 minutos Y lo... Y lo usás y... Y nada, y compras pociones También podés comprar bombas Podés comprar... Una banda de cosas, boludo Bombas Más bombas ¿Y es muy difícil de hacer? Es medio complicado de hacer Pero capaz que yo lo hago hoy Y lo tengo que dar a la casa Ya vengo yo Voy a farmear un poco de negrita en el nether Dale, dale, tranqui Tengo que matar muchos de estos bichos, gente De los bichos grandes Supuestamente según... Shadowne Ahora hay más Tengo que farmear niveles también Así que si me voy un toque lejos no es mala Tengo que reparar un toque de la armor Y llegar a nivel 30 de nuevo Espero que hayan más Porque si no va a estar re jodido, boludo ¡Sí! Vení acá, bicho Ok, no me dropeó nada Bueno, apenas entré en el nether ya apareció uno Así que eso significa que pueden aparecer muchos Tengo que farmear la suficiente netherite Para tener toda la armor de netherite Eh... ¡600! Ah, no, tengo que matar 100 nomás hoy O sea, es una misión general la de 600, boludo Bueno, pero pará ¿Qué tenía que hacer? Eso, conseguir netherite para la armor por lo menos Después para el pico Y después para la asada Porque tengo que hacer una asada de netherite Para el crafteo de la tienda esa Que vimos recién en la casa de Shadowne Pero si no me dropean Un puto ancient debris Lo bicho de mierda de esto Va a estar complicado Creo que, gente Se van a venir días complicados ya Ya pasó una semana La primera semana del server casi Y... Tengo el presentimiento Que se viene jodido ya Porque yo, tipo Les había dicho La primera semana que sea fácil Así todos Se pueden ajustar bien Igual no sé que entienden Como fácil estos chabones, boludo Pero bueno Si se dan cuenta Se fueron eliminadas dos personas nomás Así que está bastante bien Una semana Aguantar una semana es bastante, boludo ¡Oh, el bicho! ¡No, no te mueras! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! Uno ancient debris ¿Cuánto es en total Todo lo que tengo de farmear del bicho este? Tipo, para full armadura Full armadura y asada Pensemos en full armadura y asada Así cuando me hago full netherita Y me mato al wither 16 Ok Vamos a farmear 16 entonces Tengo dos igual ya O sea, tengo tres en realidad ya Así que Me falta poquitito, boludo Son tres en realidad entonces Me faltan 13 Che, no apareció más el bicho, gente Estoy acá más que nada Por el bicho y no aparece Igual me entra a farmeo experiencia, obviamente ¡Ahí está! No, pero se va a suicidar este Bro Ahí está ¡Ay, dale! Por favor Un poquitito de suerte Quiero nomás ¡Ay, mirá! Ahí hay uno Hermano ¡Ay, Dios! ¿Y esto? Oh my god, amigo Ok, ya llegué al nivel 30 Hermanos Che, no me spawneó más el bicho De nuevo ¿Tendré bajo yo el spawn rate De ese bicho, amigo? Me están garchando Ahí está Ahí apareció uno Pero mirá todos los bichos de mierda Que aparecen Y solamente aparece uno, boludo No ¡Bien! Por fin Uno más Ok, me falta 12, gente ¡Oh! ¿Cuándo me dio eso? Me dio dos horitas eso, ¿no? Ok, miren Voy a hacer esto entonces Voy a meter tres horas acá Y ahora tengo seis horas guardadas Yo creo que está buena esa ¡Vamos! Sí, por favor Si hay un admin ayudándome Que lo siga haciendo, boludo Igual no creo Pero si hay Seguí haciéndolo, maestro ¡Vamos! ¡Bien! Otro Bien, bien, bien Oye, gente Tengo seis En total Me faltan diez Y ya tengo todo lo que quería ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Sí! ¡Sí! Que caiga otro del cielo, man ¡Oh! ¡Sí! ¡Por favor! Que los dos dropeen Que los dos dropeen ¡Oh! ¡Puta! ¡No, amigo! ¡No! Soy un... Pota, tengo la peor de las suertes del mundo No hay chance, boludo ¡Hijo de puta! ¡Sí! ¡Por favor, dropea! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Sí! Ok, dropeó Nueve Ok, gente Me faltan siete Ok, bicho Hermano ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! Sanani, hay dos libros encantados A la tienda ¡No! Ok Necesito sí o sí conseguir esa tienda, gente ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué gana de pegarme un tiro! ¡Sí! ¡Sí! Me tenés que dar Me tenés que dar sí o sí ¡Hijo de puta! No, no, no Uy, decí que apareció otro amigo Porque te juro que estaba por ahí ¿Por qué? ¿Por qué te vas a suicidar? No, no te suicides ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Por Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es la canción, hermano! ¡Es la canción, hermano! ¿Imagine Dragons? Dame suerte ¡Sí, Imagine Dragons! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Vamos, Avicii! ¡Vamos! Yo confío en Avicii, boludo Hasta el final Gente, estamos A ver No, ¿qué es este cofre? No, lo voy a cagar a pedo a Goncho No, no, lo voy a cagar a pedo a Goncho, boludo No me puedo dejar el cofre así, boludo Amigo, ¿qué es este cofre? ¿Cómo? No, ¿qué hay acá, boludo? ¿Qué pasó? ¿Por qué está así el cofre? No, no sé, amigo Yo no tengo Yo no, no sé, boludo Ya tengo para hacer la tienda ¿En serio? Eso capaz que Y supuestamente hay libros encantados Sí, eso capaz me da mending, ¿o no? Puede ser Primero Ah, igual ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! Tomá Tomá, tomá La mejor espada del juego ¿Qué? Me dijo Bueno, si hacemos los aldeanos Consigo esmeralas con los palos, ¿no? Eh, sí Tengo que hacer los relojes estos, boludo ¿Cómo se hacían los relojes? ¡Ey! Tenés el casco y las pantaletas ahora, Netherite ¡God! Sí Y las botas también me las puedo hacer Pero no me las quiero hacer Para agregarle Fear Falling Porque si no después no voy a poder Terrible, bro Tengo que hacer una banda de relojes Ojitos de tiempo Escuchá, ¿sabés lo que hay que ir a farmear? Cobre ¿Qué? Igual yo voy a ir a farmear cobre ¿Tenemos cobre, eh? Ah, igual tenemos Sí, sí, tenemos bastante Todavía Boludo, en el crafteo de la tienda Es una asada de Netherite Una estrella del... O sea, ¿tengo que matar al Wither ahora? ¿Qué? ¿Lo maté yo para las horas? No, no, chill Lo quiero matar Mira Asada de Netherite Ok, voy a dejar todo preparado el crafteo acá Ah, no, huevo Taca Taca Taca, 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 taca Taca El martillo ¿Y qué más hay ahora? Ok, y ahora lo que me falta es Cabeza de esqueleto Y La estrella del Wither Ok, vamos a matar al Wither ahora ¿Estás counter? Sí MSG Counter ¿Tenés cabeza de esqueleto De zora? Tengo una de zora Oh Gracias Le pongo gracias Le pongo gracias porque ya lo obligo a dármela ¿Me entendés? Tipo Nunca me dijo que me la iba a dar Pero yo al ponerle gracias de una Es como que ya lo compromete una banda ¿Se entiende, gente? Tienen que hacer esa strat siempre ¿Me entendés? Counter, capo Eh, ¿qué anda? ¿Qué es eso que tenés, boludo? ¿Tenés como un gancho? Ah, vos acá tenés la tienda Uh, vienen con libros de Mending Che, mirá, Concho Hay libros de Mending En la tienda Ajá ¿Por tres horas? Cuesta mucho, pero vale la pena Cuesta tres horas ¿Cuál es la tienda? Esto Esto de acá El gancho está bueno, Conter Eh, pruébalo ¿Quieres probarlo? Sí, a ver Ah, como tres horas Por Mending No, no vale la pena Me muero Me muero antes Uh, está buenísimo esto ¿Qué onda? Eh, ¿tenés una cabeza de esqueleto, brodo? Sí Eh ¿Y tenés arena del alma por acá? Si voy a matar al, 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 al Wither En eso te fallo ¿Ya dónde tiene? Gracias, hermano Gracias por la cabeza de esqueleto Te debo una Ya sabes lo que quiero Toma, diez minutos te doy De mi vida Vaya mierda Che, Serpia, ¿tenés arena del alma? Eh, creo que hay, eh, aquí A ver Creo que aquí en donde los Éxtasis Jumper ¿Ahí en el cofre? Uh, voy a ponerme en el arper Sí, mira, 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 papi Ahí está Gracias, loco Ok, muchachos Pam, pam, pam Pam Pam, pam, pam ¿Qué? Tres, dos, uno Sí, ahora sí Me lo voy a agarchar en dos segundos, gente Eh No, 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 no A vos nadie te llamó A vos nadie te llamó Bicho de mierda ¿Qué pasa? Había una banda de bichos acá pegándome Boleto, no me di cuenta Ok, ahora Pam, 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 pam Excelente Creo que perdí una hora Sí, perdí una banda de horas, ¿no? Como tres La puta madre Ay, qué troll, boludo Porque nadie me avisó Qué pedía que le avise Che, pará, puedo hacer el crafteo de esto Entonces, ahora Tengo cinco horitas ahí guardadas Me voy a dejar esto acá Y vamos a hacer el crafteo de esto De una vez por todas Tiendan, tres Dos Uno Bien Una hora Me dio nomás Nah, amigo Pensé que me daba más Cinco horas me dijeron ustedes, boludo Bueno, y ahora puedo comprar cosas en esta tienda Como por ejemplo Last Day at Teleport Potion Yo creo que no voy a comprar nada Hasta Bueno, esta de No Fed Potion Que son diez minutos nomás Podría comprar unas pares Vamos a meter acá unos pares de minutos De GD Vamos a comprar El gancho es bueno Para mí, para comprar Kep Inventory Mantiene tu inventario incluso después de la muerte Está bueno Igual el Kep Inventory ese creo que no sirve en PvP Así que no es tan, tan roto Tipo, es más que nada por si te morís por bichos Pero igualmente si te morís por bichos y tienes el gozo ese está bueno Ok Pumba Me voy a comprar el gancho ahora yo creo Tengo cinco horitas Me faltaría una horita más Para comprarme el gancho Ok, puedo hacer misiones igual Tengo muchas para hacer, boludo Creo que los esqueletos ya lo estoy por terminar Lo de los flores no sé qué es Lo de los pollos ya también lo estaba por terminar Puedo hacer lo de los yunques O sea, tengo muchas que estoy por terminar Literalmente Que me dan muchas horas El guarden me da muchas horas El gancho lo voy a tener que comprar sí o sí Yo creo Porque es tipo movilidad épica el gancho Son dos horitas Igual a un Ganchito Excelente Tengo el ganchito ahora Bien ¿Cuánto me dio eso? Una hora nomás, ¿no? Diez tengo, boludo Ok, voy a volver con esto, creo Adiós Hasta la pista, baby Ok, gente Yo tengo Que aprovechar A ver si me sale Por favor, Fear of Falling 4 Oh No lo puedo creer Ok, voy a farmear ya esos niveles 27 niveles Ni en pedo 13 Ahora sí, boludo Protección 4 Unbreaking 3 Deep Strider 3 Mending Fear of Falling 4 Listo, Orti Y ahora meto esto Así Y hacemos Pam, pam Excelente Estamos en full nederita, muchachos Taca, taca Bien Y este me lo dejo para el hacha Yarnes 5, gente Ok, muchachos Granja de sandía Igual granja de sandía Voy a poner una sandía nomás Tampoco granja Creo que la voy a hacer acá Esto así 1, 2, 3, 4 Pam, 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 pam Pam, pam, pam Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Excelente Todo hecho Uy, entró lo conazo Hay que amenazarlo La concha de tu madre La concha de tu madre Salí si te dan los huevos Salí si te dan los huevos Salí si te dan los huevos Salí, salí, salí Salí, salí Dale, pero me voy más lejos Me voy más lejos ¿Cuál es el guachín de mierda? ¿Cuál es? ¿Qué brayaste, guachín? Bueno, gente Ya estuvo por hoy Buen gameplay Me voy No, no, no ¡Gracias!